Y yo soy mamá Shorty boy, pretty pretty boy baby Sé que te da curiosidad, me dices cuando voy Tú sabes como yo soy, no le temas a la maldad Cómo hacerlo sin pensarlo Eso es pa' portarlo mal, pasarla bien Y negarlo todo, girl Dale escápate, donde no te vean Olvido a tu novio Eso es pa' portarlo mal, pasarla bien Y negarlo todo, girl Dale escápate, donde no te vean Olvido a tu novio Siempre me llama y de una le doy Y a su novio nunca le da explicación Ella me dice que yo se lo hago mejor Y que la mato de noche como cazador Es como un gozo entretiene Haciéndole el amor como se debe Entre cuatro paredes que se vienen Gritando mi nombre porque soy su hombre Y si te caigo con el llor y no te asombre Me mira a los ojos, me habla al oído diciendo que soy yo El único que la ha tocado donde nadie la tocó El primero que la ha llevado donde nadie la llevó Se fui yo Niña, esto va a portarnos mal, pasarla bien Y negarlo todo, girl Dale escápate, donde no te vean Olvido a tu novio Niña, esto va a portarnos mal, pasarla bien Y negarlo todo, girl Dale escápate, donde no te vean Olvido a tu novio Si esta sedienta solo tira un call Rapid, rapidito tienes tu pretty boy Yo no se lo que esa nena tiene Pero dice que yo le doy lo que ella quiere Vamos a portarnos mal Tú sabes que para mí es normal Vamos a hacerlo pero a lo natural Diré cuando te vea Te retipa la pelea Vamos a hacer lo que tú dirás Pero a mi manera Me mira a los ojos, me habla al oído diciendo que soy yo El único que la ha tocado donde nadie la tocó El primero que la ha llevado donde nadie la llevó Se fui yo Niña, esto va a portarnos mal, pasarla bien Y negarlo todo, girl Dale escápate, donde no te vean Olvida a tu novio Y esto va a portarnos mal, pasarla bien Y negarlo todo, girl Dale escápate, donde no te vean Olvida a tu novio Ok, baby, tú ya me conoces El pequeño gigante, the pretty boy Con la J, papi Joddy boy Yeah, 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 yeah Kevin ADG channel, Kenny O The Road Boy Atlantic Music Man Ya tú sabes como lo hacemos, bro V.F. Welcome to my dirty side Jajaja Gelo Hay pauta, bitches Jajaja D Gracias por ver el video.